Entiendo que ahora se está escuchando mucho mejor que antes, porque están todos los micrófonos silenciados. Lo único que voy a volver para atrás para mostrarles, a los que se lo perdieron por si no escucharon, es esto del mapa, porque es lo único que había dicho antes, es más o menos para que entiendan a qué altura del mapa está Australia. A qué altura comparado con Argentina y con Brasil, con América en general. Para que vean las temperaturas, imaginen, cuando hablo de Sydney, la temperatura más o menos es la de Buenos Aires, la de Melbourne es más o menos la de Bahía Blanca y la del norte de Australia, estamos hablando ya de la costa brasilera, o sea que es un clima mucho más tropical. Bueno, ahora sí, qué manera teníamos de llegar, por lo menos esto lo voy a hablar en pasado, porque no sé todavía cómo se va a reactivar una vez que esto vuelva. Si quieren, como comentario les digo, que hoy Australia está cerrado al turismo, que los pasajeros que pudieron, los pocos pasajeros que pudieron ir, que ya no eran por turismo, los que iban, iban por algo en particular, los que pudieron ir, quedaron en cuarentena 14 días en algún hotel, o sea, no es que pudo entrar nadie, y así va a estar hasta junio. Vamos a ver si podemos entrar después de junio y volver a armar los viajes a Australia como toda la vida, ¿no? Pero bueno, lo más cómodo hasta ese momento era con Air New Zealand, con LAN, vía Santiago de Chile, y con cuantas, también vía Santiago de Chile. El único que volaba directo a la zona, no directo a Australia, era Air New Zealand, que volaba a Buenos Aires, Oakland directo, pues con una conexión muy breve, porque tiene muchísimos vuelos, muchísima frecuencia, volaban a Sydney o a muchos otros lugares, eso era lo importante de Air New Zealand, que vos podés volar a Buenos Aires, Oakland, y desde ahí conectar, por ejemplo, a Melbourne, y empezar el viaje por otro lado, que no necesariamente sea Sydney, si queremos dejar Sydney para el final, por ejemplo, o alguna ciudad de la Gran Barrera. Ahí yo vi que preguntaban algo sobre la Gran Barrera, vamos a ir hablando puntualmente de cada uno de los lugares, así que ya voy a llegar y les voy a contar bien en detalle. Estos son de los lugares de los que les voy a mencionar hoy un poquitito. En el estado de Victoria vamos a hablar de Melbourne, principalmente, de Nueva Gales del Sur vamos a hablar de Sydney y de algunos alrededores, en Queensland tenemos la parte de las playas también, y después tenemos en los territorios del norte, tenemos lo que es el desierto, el Outback, y después Darwin también al norte, en Australia del Sur, el territorio del sur, está Adelaide y Kangaroo Island, y después Perth y algo de lo que es Australia del Oeste, lo que se llamaría Australia del Oeste. De esto vamos a hablar un poquitito para que se vayan dando una idea. Empecemos, obviamente, por un orden de prioridades y de lo que más se vende, ¿no? El principal siempre... ¿Puedo preguntar algún video? ¿Cómo? ¿Preguntaron por algún video? Sí, va a haber un video, después les voy a mostrar un video. Algunos videos, va a haber varios, al final también. Vamos a empezar por Sydney, entonces, como dijimos, es la ciudad más importante, no la capital, que es Canberra, que queda ahí cerca. Canberra, se los digo ahora, se puede hacer como excursión full day desde Sydney. Sácame el auto, porque me están matando. La verdad que es una ciudad bastante aburrida a nivel turístico, si quieren. Canberra no tiene la gran cosa, simplemente es la capital que la tienen descentralizada para no tener todo en Sydney. Es Sydney la ciudad que te paga el viaje. Si uno va a Sydney, hay gente que por ahí va a Nueva Zelanda y me dice, ¿y vale la pena si voy solo a Sydney unos días y me vuelvo? Sí. Para mí siempre vale la pena ir a Sydney. Es mi ciudad favorita del mundo. No soy objetivo en ese sentido, pero la verdad es que tiene todo lo que yo, por lo menos espero, una ciudad. La gente es espectacular, la ópera mismo y lo que es la zona de la bahía, que es esta foto que están viendo, es espectacular el puente. La ciudad en sí tiene de todo para hacer, tiene noche, tiene bares, tiene movimiento y tiene unas playas espectaculares a minutos, que ahora las vamos a ver particularmente. Pero bueno, comenzamos entonces con Sydney. Para que se den una idea del mapa de Sydney, acá está la ópera, supongo que verán mi mouse que se mueve, es donde está la ópera y acá el puente. Digamos que la foto que vimos antes estaría sacada de acá arriba más o menos, para que se den una idea. Y esto es lo que se llama Circular Key, que lo dice acá abajo, que es donde entran los cruceros y también desde donde salen los ferries para todos lados. Para las playas del norte, para el Tarongazú, que es el zoológico que queda ahí enfrente. Y se mueven, la gente se mueve también, usa mucho los ferries acá, que es pleno centro. Pero fíjense que está entre la ópera y el puente. Y toda la zona de acá ya es el centro. Acá tenemos una avenida principal, que es la avenida George, que es la avenida más comercial y más importante de Sydney. Y después tenemos los barrios de The Rocks, que es acá arriba como Las Rocas. Y Darling Harbour, que para que se den una idea, los que son de Buenos Aires, una especie de puerto madero, más o menos, con barcitos, restaurantes, y de todo para salir a la noche y de día también, la verdad que es un lindo lugar. Vamos a mostrarlo de esto particularmente, ¿está bien? Entonces, cuando uno dice, ¿dónde me alojo en Sydney? ¿Dónde voy a alojar a mis pasajeros en Sydney? Bueno, las alternativas son varias. La mayoría de los pasajeros, sobre todo si es por primera vez que van a Australia, van a querer estar más o menos cerca de la ópera, una distancia caminando a la ópera y al puente. Con lo cual, el barrio de The Rocks sería una buena opción, y toda la zona de circular aquí también. Por supuesto que es la zona más cara también. Entonces, ahí tenemos un Shangri-La, un Intercontinental, tenemos un Four Seasons, tenemos el Hyatt, que es probablemente el mejor hotel de Sydney, y ha salido como hotel, no como resort ni nada en particular, pero como hotel ha salido votado en algún año el mejor hotel del mundo. Así que la verdad, y se los puedo asegurar porque estuve alojado, y es increíble, no se puede creer lo que es ese hotel. Así que es una gran recomendación cuando el pasajero te dice, yo quiero lo mejor de lo mejor, no me importa la plata, bueno, el Hyatt de Sydney es el lugar. Pero por supuesto que hay hoteles muy buenos, como el Force, el Intercontinental, el Shangri-La, yo los marco con el mouse, pero no importa. Pero les digo que están en esta zona de por acá. Si nos pide algún cuatro, algo un poquitito más económico, o no necesariamente que esté tan ubicado acá en The Rocks, podemos alejarnos para el área de Darling Harbour. Bueno, Darling Harbour sobre todo pasajeros jóvenes también, pasajeros que les gusta salir a la noche, que les gusta tener restaurantes, no necesariamente jóvenes, pero digo, este espíritu joven, que quieren salir a la noche, que quieren ir a comer algo, Darling Harbour tiene un montón de ofertas, de este lado o de este lado, de cualquiera de los dos, por ejemplo, de este lado tenemos el Hotel Star, hay también un Ibis de este lado de acá, también hay otro Ibis de este lado de acá, que ya es un tres estrellas. Y cuando no saben el pasajero que quieren, si es un pasajero que quiere estar en The Rocks, si es un pasajero que quiere estar en Darling Harbour, digamos que el gol seguro donde no van a pifiar es si le dan un hotel sobre la Avenida George, porque entonces están cerca de Darling Harbour y están cerca de The Rocks, van a estar caminando a cualquiera de estos dos lugares. Ahí como alternativas tenemos, por ejemplo, el Hotel The Grace, Grace como Graciela, como el apodo de Graciela, en inglés, Grace, está muy bien, es un cuatro estrellas muy lindo, nombro uno por nombrar, pero también hay un Radisson, más atrás tenemos un Hyatt Regency, que es un cuatro superior, hay mucha oferta por la zona. Entonces, digamos que la zona para estar alojado no saldría de acá. Si uno ya se va para este lado, ya está realmente lejos caminando de la ópera, tiene que ir con transporte público. Está bien, más o menos con la ubicación, vamos a seguir. Estas son algunas de las actividades recomendadas en Sydney, que no se preocupen ahora por memorizarlas ni por verlas, porque son de las que les voy a hablar ahora. Esta es una foto típica, que a mí es la foto que más me gusta, está sacada desde un punto que se llama la silla de Mrs. McQuire, que queda en los jardines botánicos. Básicamente queda acá, este es el punto de la silla de Mrs. McQuire, que es de donde sale esta foto que se ve la ópera y el puente atrás. Este es el punto panorámico, el punto fotográfico más lindo de la ciudad, porque da esta panorámica, da esta vista, como que el puente sale de atrás de la ópera y es realmente excelente. Todos los CityTour los van a llevar a ese punto. Es importante, les cuento que los CityTour, cuando toman un CityPackage, que después les voy a mostrar en la página de Piamonte donde los pueden ver, cuando toman un CityPackage de nuestra web, pueden directo, o sea, ya saben que estos servicios son de la forma que les voy a decir ahora. No hace falta que nos lo pidan. Si quisieran algo distinto, sí nos lo piden. La mayoría de los servicios que se venden en el mercado en Sydney son con un CityTour de 50 pasajeros con audioguía o con 3 guías, que sube un guía de habla hispana y un guía italiano, que va traduciendo lo que va diciendo el guía en inglés que va adelante. La verdad es que se aprecia poco, se para en pocos lugares, etc. Nosotros damos un servicio de CityTour que es de máximo 10 pasajeros, que son unos minibus o unas combis más chiquititas. Normalmente es con un iPod que se va escuchando por GPS, pero si hay más de 6 pasajeros, que es la mayoría de los casos, se sube un guía y tienen un guía de habla hispana. Máximo 10 personas. Creo que el servicio es mucho mejor y la diferencia con el otro bus es, la verdad, muy poquita en plata. Ahora, si quieren bajarle, por ejemplo, no sé, 10, 15 dólares, porque el pasajero mira hasta el último centavo, nos lo piden y tenemos el otro bus también, pero podemos reservar. Pero bueno, lo que les quiero decir es que cuando tomen el City Package de Piamonte ya tienen la seguridad de que les van a dar ese servicio mejorado. Bueno, este punto, el punto de la silla de Mrs. McQuire, es el punto que para mí es la mejor foto de Sydney. Otro punto que dicen que es la mejor foto de Sydney es desde acá arriba, desde arriba del puente, que se hace una escalada, que después les voy a mostrar que no es una escalada técnicamente, es como una subida caminando, y desde ahí arriba se saca una foto. Se vende como la mejor foto de Sydney. Para mí la mejor foto de Sydney tiene que incluir el puente, y si estoy arriba del puente, el puente no sale. Entonces, insisto con que la silla de Mrs. McQuire es el lugar donde tienen que ir. Ahora bien, yo les decía que Sydney tiene playas lindas. Bueno, miren lo que son las playas que están cerca de Sydney. Esta Bondi Beach, que es la más famosa, la más conocida, también es la más turística, queda a 30 minutos de transporte público, de colectivo, que los dejan por allá atrás, por allá arriba, y después bajan caminando y hacen todo con esta forma de herradura. Tienen toda esta playa enorme. Si van un fin de semana, está lleno de gente, por supuesto, y esta está siempre llena de turistas. Los city tours normalmente incluyen una parada en Bondi Beach para sacar fotos. La otra famosa que le hace competencia, Bondi Beach es hacia el sur, la que le hace competencia es hacia el norte, que es Manly, que es esta de este lado de acá. Es un poco más larga, no tiene tanta forma de herradura. Y si ven, la ciudad está por allá atrás. A esta llegás en el ferry, que yo les decía, desde donde sale, desde Circular Quay, sale el ferry que en 35 minutos, 30 minutos, para de este lado y uno cruza caminando una calle peatonal y estás en Manly Beach. Esta está llena de argentinos ahora viviendo también en Manly. Se puso de moda. Así que hay muchos ahí también. Temperatura del agua, depende de la época del año que vaya, si estás más o menos en verano, la temperatura es calentita, es linda. Tienes unos 22, 23 grados, 27 grados puedes tener también. Y si no, si vas en invierno, no te vas a acercar al agua, no te vas a tener frío. Como dije, estás a la altura de Buenos Aires, pero el agua suele ser un poco más cálida porque el agua de Buenos Aires, normalmente de la costa atlántica, está muy mezclada, o sea, las playas más al norte están más mezcladas con el río La Plata, con lo cual tienen esa mezcla de agua que la enfría un poquito también y la arrastra el sedimento y la hace marrón. Y las más claritas las tenemos más al sur, con lo cual son más frías. En este caso ellos tienen aguas muy claras y bastante calentitas. Ahí tenemos Manly, tenemos otra muy famosa que se llama Coogee, que también es parecida a Bondi Beach en cuanto a la forma, tiene una herradura también, una forma de herradura, pero es menos turística y es mi favorita. La verdad que es fantástica. Y después, un poco más alejado, ya estamos hablando de unos 200 kilómetros más o menos desde Sydney, está Sherry's Bay, pero se los muestro para que vean lo que es la plaza que hay a dos horas de Sydney, más o menos. Entonces uno piensa que se va a Australia y para ir a hacer playa únicamente tiene que volar, tomarse un avión al norte y ver la barra de coral. Y yo les digo que por ahí no es necesario. Y ahora desde hace un tiempito existe esto que se llama el Bondi to Coogee Walk, como les dije antes, las playas Bondi y Coogee. O sea, es una caminata, una pasarela, que vas desde Bondi hasta Coogee. Son 5 kilómetros, no es necesario que hagas los 5 kilómetros, pero vas entrando a un montón de otras playas. Esto es un tip que les doy, no es una excursión que se venda, es un tip que les doy para que puedan decirle a sus pasajeros que lo hagan, si van por supuesto en temporada buena, en temporadas intermedias o en verano, porque muy pocos turistas lo terminan haciendo, o por lo menos el turista promedio no lo hace. Y van a ver playas locales escondidas que son espectaculares. Arranca por acá donde yo les dije que lo deja más o menos el colectivo público, esta es Bondi Beach, le dan la vuelta a Bondi y toda la línea roja es la pasarela. Entra primero en Tamarama, que es la primer playita de acá, después en Bronte, Clobelli y al final Coogee. En el medio hay bahías como Bordons Bay y Nelson Bay, pero las playas son estas que les digo, Tamarama, Bronte, Clobelli y Coogee. Cada una tiene su particularidad, no es necesario que hagan todas, pueden hacer algunas un día y vuelven. Yo hice todas, la verdad que no es un gran problema y no soy un gran amante del trekking, no es que es algo tan complicado ni que necesitas un estado físico increíble. Pero bueno, por ejemplo, Bronte, lo bueno que tiene es que por ejemplo te encontrás una playa con esta cantidad de gente. Cuando venís de Bondi Beach que queda más o menos a, no sé, a 8 cuadras, 10 cuadras. Entonces terminás en una playa mucho más tranquila y local. Clobelli, que es la anteúltima antes de Bondi Beach, tiene esta particularidad de estas esplanadas de cemento. Todas tienen estas, se llaman las Mermaid Pools, como las piscinas de las sirenas, que se llenan con el agua del mar, son públicas, todo esto es público. Y tiene acá como unas escaleritas, ven estos agujeritos, estos rectángulos, son escaleras que bajan porque acá en el medio hay todo un arrecife de coral. Entonces la gente se lleva sus patas de rana, sus aletas, su antiparra y bajan por acá y te vas haciendo snorkel hasta la arena, si querés. A ver si se puede ver, yo les voy a poner ahora un video cortito para que se den una idea de este Bondi, To Cushy Walk. A ver si se ve el video. Llegan a ver ahí. Demora un poco porque ahí va. ¿Se está viendo bien? Bien. Es muy cortito, pero para que se den una idea mejor que con las fotos lo van a ver así. no. 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 Gracias. Esta es Clobelli, la que les decía que tiene las esplanadas de cemento. Esta es Gordons Bay, una de las bahías que hay, pero no es para hacer playa. Y va llegando hasta Cuyi, que es la que les digo que es mi favorita, que es fantástica. Bueno. Ahí supongo que se entendió y se vio bien. Vamos a continuar. Bueno, eso como recomendación. Ahora, como excursiones normalmente, si está bueno alquilar auto, preguntan. ¿Está bueno si quieren alquilar un auto y van a tener una estadía prolongada en Sydney? Puede ser. Si no, la verdad que con el transporte público, si es para ir hasta Bondi Beach y caminar, no hay ningún problema con el transporte público. Es muy difícil estacionar y conseguir lugar de estacionamiento en Sydney. Es una ciudad grande y como toda ciudad, tiene problemas de tránsito. No en Australia, o sea, como ya la próxima vez que nos veamos acá por una capacitación va a ser por Nueva Zelanda. Y Nueva Zelanda, por ahí sí es un lugar que sí recomiendo alquilar auto por distancia. Pero Australia, la verdad que las distancias son demasiado grandes, con lo cual solamente la van a usar un poquito por las afueras de Sydney. Quizás, si fueran a Adelaida, después les muestro, por ahí tiene sentido, o si fueran a Melbourne, por ahí tiene sentido para ir a recorrer las zonas de los viñedos que quedan las afueras. Después, el resto de Australia no sé si vale tanto la pena alquilar un coche, a menos que tengan estadías prolongadas. Yo estoy hablando ahora del viaje típico turístico de tres noches Melbourne, tres noches Gran Barrera y cuatro noches Sydney, por ejemplo. En ese tiempo, la verdad que no vale tanto la pena alquilarse un auto. Y empezando también porque se maneja del otro lado. Hay que acostumbrarse a que se maneja del otro lado. Si lo pueden hacer en Australia, se acostumbran enseguida. Digo, en Nueva Zelanda, se acostumbran enseguida. En Nueva Zelanda es más fácil porque también hay menos tránsito, porque hay menos gente. Pero bueno, ya vamos a hablar de Nueva Zelanda más adelante. Ahora sigamos con Sydney. Las excursiones, la excursión como les dije típica, es un city tour de mediodía que se hace por la mañana normalmente. Y después se almuerza y por la tarde, generalmente se incluye, nosotros solemos incluirlo, un barquito por la bahía. Hay diferentes barquitos por la bahía, 7 mil millones de barquitos por la bahía, de opciones distintas. Las opciones que nosotros solemos dar son, por ejemplo, el Majestic Cruise, que es un crucero más o menos grande. Digo más o menos grande porque hay algunos que son realmente grandes. Y después otros como Sydney Cruises, que es otra compañía que son cruceros para no más de 15 personas. ¿Qué garantizamos con esto? Que el servicio sea más o menos del mismo estilo del city tour que le dimos a la mañana. Porque yo lo saco del city tour de 10 personas a la mañana y lo subo a un barco de, no sé, 200 personas con un almuerzo buffet interno. La verdad que pierde un poco la gracia de lo que veníamos haciendo. Y la diferencia siempre estamos hablando de 15, 20 dólares, 10, 15, 20 dólares, no mucho. Entonces no vale tanto la pena hacerlo otro. Lo otro que también cuidamos mucho es de separar, a menos que nos lo pidan, al turista argentino del turismo asiático en general. Porque las culturas son muy distintas y a veces hay choque por esto. Las costumbres, cada una son distintas. Y suele pasar que hay problemas normalmente en el buffet. Cuando están haciendo la fila para el buffet, no es lo mismo para un argentino que para un asiático. La espera de la comida en el buffet o servirse la comida en el buffet. Y aparte hacer una cola de 50 personas, 100 personas para servirse un poco de arroz o servirse una comida en el buffet. Mientras afuera está pasando la open ahí el puente, pierde un poco la gracia del crucero por la bahía panorámico. Porque se pierden de verlo. Entonces bueno, nosotros trabajamos con estas compañías. Si alguien quisiera pedirnos el otro por 10 dólares menos, nos lo puede pedir. Pero tratamos de que no. Esta es la otra excursión que ya esto es opcional, no se incluye nunca en un paquetito. Pero tienen la opción de hacerlo que es, le llaman la escalada al puente. Yo les digo entre comillas. Ahí Daniel me pregunta si Sidney es una ciudad cómoda o amigable para caminar. Es lo que más recomiendo en Sidney. Que al pasajero no le llenen la estadía de excursiones y le dejen tiempo para caminar porque es imperdible. La verdad que es imperdible y es, si uno hace tres noches en Sidney, que para mí es poco, tiene dos días enteros. En un día hacen el City Tour crucero por la bahía, más o menos queda completo. Y les queda un día libre. Si ese día libre le dan una excursión, el pasajero no recorrió Sidney y va a volver y les va a decir, me quedé con ganas de Sidney. Hay una tarjeta para manejarse con el transporte público que se llama Opal, Opal se escribe, que se compra en cualquiera de las tiendas que normalmente trabajan los hindúes, esas tiendas indias, como si fueran almacenes o kioscos que tienen ellos allá. Se compra directamente la Opal y viajan con eso, es como la sube acá, por lo menos en Buenos Aires, y se puede hacer con eso tranquilamente. Yo no recomiendo menos de cuatro noches. No soy objetivo con esto, trato de ser objetivo cuando les digo cuatro noches, porque si les tengo que decir realmente, a mi mamá me pregunta, le voy a decir andate ocho, porque a mí me encanta. A mí me encanta y yo nunca paso menos de cinco noches las veces que fui, y he ido varias. Me he quedado diez noches en Sidney, me he quedado muchas veces y me quedo todo el tiempo que puedo. Vale la pena. Más adelante hablo un poquito sobre la fauna marina, así que le voy a contestar a quien preguntó recién en el chat. Vamos con esto que es lo de la escalada del puente. La escalada del puente es una excursión que más o menos lleva unas tres horas, de las cuales la escalada son más o menos 45 minutos, el resto es tiempo de preparación. A mi gusto, espero, esto va a quedar grabado, espero que no me vea la gente que vende el puente, pero digo, me parece que es, si tienen una estadía corta, van a perder una tarde, o el pasajero va a decir, estuve una tarde, podría haber caminado por Sidney, que me estuvieran explicando cómo subo caminando por la escalera hasta arriba para sacar una foto. Eso es lo que va a sentir el pasajero. Ahora, en una estadía prolongada, no está mal, se puede hacer como algo más para conocer Sidney desde ese punto panorámico. Si seguimos, les voy a mostrar un poquito el barrio The Rocks, de qué se trata esto que les decía de The Rocks para estar bien ubicado. Mantiene las fachadas antiguas, pero es un barrio bastante moderno en cuanto a movimiento, también es un barrio bastante caro, o sea, el café que van a pagar en el centro o en Darling Harbour, no sé, 6 dólares o 5 dólares, acá lo van a pagar 11. Es el lugar más caro también para ir, pero la verdad es muy pintoresco. Y como les decía, los hoteles más caros y los de mejor categoría están en esa zona de The Rocks. Y Darling Harbour, esta zona con movimiento normal, o sea, mucho movimiento nocturno, pero también de día, tiene también una alternativa hotelera inmensa. ¿Qué se puede hacer? Esto, además de decirles que se alojen, también se los digo para cuando el pasajero le diga, yo quiero caminar Sidney. Bueno, ¿por dónde? Por The Rocks y por Darling Harbour, por ejemplo, es una buena opción. Y toda la zona de la Avenida George también. Además de lo que decíamos de hacer la caminata que va desde Bondi hasta Cush, pero esos sí fueron en buena época del año para eso. Después, si van a limpiarnos, The Rocks y Darling Harbour son zonas, entre otras, dos de las zonas que no se pueden perder para salir a pasear. Excursiones que se pueden hacer hacia las afueras de Sidney. La más famosa es las Blue Mountains. Acá pasa lo mismo, ¿no? Es una excursión panorámica, linda, es bien sizing, de que va subido al bus, te bajás y cómo reflejan la luz en la resina de unos árboles, que creo que son los eucaliptos, se ve de este color azul. Es panorámica, es para los amantes de la fotografía y de los paisajes, pero de vuelta, es una excursión que se hace de día completo y si le dieron una estadía corta o una estadía de tres noches, tenés medio día de, medio día a la mañana, medio día de barquito, me trago porque voy leyendo mientras me van preguntando y no tengo que hacer eso. Y medio día del barquito por la tarde y después le diste un día entero en las Blue Mountains y no le dejaste tiempo para que recorra Sidney. Entonces, estadía prolongada, Blue Mountains está bien. Me preguntaban por la fauna, me preguntaban por fauna marina, pero les voy a contar de las dos, cómo ver las dos. En general yo no soy amante de los zoológicos y suelo no incluir en ninguno de los, hay tres o cuatro noches para Sidney y va bien, sí, le vas a poder dar lo que estoy hablando, pero yo digo no menos de cuatro, no menos de cuatro, tres noches es muy justo. Bueno, yo no soy amante de los zoológicos, en la mayoría de los destinos que vendemos, por lo menos en los de destinos exóticos, yo no incluyo excursiones a zoológicos o no las recomiendo, a menos que sean zoológicos bastante especiales, como es este del Tarongazú, que es un lugar más parecido a un tema Iquén, si quieren hacer una comparación con Argentina, que a un zoológico normal. O sea, siguen estando en cautiverio los animales, pero tienen todo un plan de, ¿cómo se llama?, de rehabilitación para los que están mal, los tienen y después los devuelven a su hábitat natural. Pero bueno, ahí lo que podemos ver en el Tarongazú es de los animales típicos, como por ejemplo el koala, el canguro, los típicos australianos, y también como ven, este que vemos acá abajo no es típico australiano, una jirafa en Australia, difícil de ver, pero bueno, se puede ver también algún animal que no sea típico de la zona. Lo que tiene de particular también es que se cruza desde Sidney con un ferry a la parte del zoológico y cuando se entra ya se incluye la entrada y cuando se entra se puede subir con el teleférico, que ven acá en la foto del medio, y desde el teleférico van viendo todos los animales abajo, cuando llegan arriba se bajan y empiezan a bajar caminando y van entrando en los diferentes, van viendo a los diferentes animales que quieran ver. Otra alternativa es el Sidney Aquarium, a donde van a ver la fauna marina que me preguntaban antes. Acá van a ver la fauna marina típica, esto está muy cerquita, sacan la entrada, ahí mismo andan en el árbol, así que no tienen que ir muy lejos para ver esto. Y ahora al lado de este, del Sidney Aquarium, pusieron también el, ahora digo ya pasó hace unos años, pero está el Madame Tussauds, para quien le interese el museo de cera, y también está el Wildlife Park, se llama, es un wildlife que es un lugar de vida salvaje, que ahí tienen también koalas, que normalmente es muy fácil ver ahí un koala despierto, cosa que es muy raro, porque el koala de 24 horas duerme 22, así que no se deben tener 50 koalas y sacan al despierto para que la gente lo vea, pero normalmente se da así, que vi mucha gente que saca la foto con el koala despierto, que nunca tenés esa suerte. Pero bueno, ahí está el wildlife, y digo, está todo en el centro, esto no lo haces caminando, en un día entero el fanático de los animales puede hacer a la mañana el taronga azul, y a la tarde el Sidney Aquarium, e hiciste todo el día de animales, y la verdad que sin irte muy lejos de la ciudad. Para verlos en su hábitat natural va a haber otros lugares, en el camino a las Blue Mountains, a las montañas azules, ahí tenés un parque que se llama el Featherdale, donde pueden parar y ver algunos canguros, wallabies, ahí pueden ver algunos otros animales también. Y Sidney también tiene una particularidad que es muy reconocida en el mundo, que es el año nuevo. El año nuevo en Sidney es un año nuevo que todo el mundo quiere ir, y como todo el mundo quiere ir, en agosto ya más o menos se terminan los lugares, la disponibilidad en los hoteles a precios lógicos, entonces ya vamos a estar pagando una noche de hotel, una fortuna, si lo sacamos de agosto en adelante. En lo que quede, en lo que quede, o sea, si quieren una buena ubicación en un hotel, con encima un precio módico, un precio normal, hay que hablarlo de junio o julio. Este año va a estar difícil, porque no sabemos todavía cómo se va a abrir Australia. La mejor época para ir a Sidney en general, o a Sidney, no a Australia en general, serían las temporadas intermedias o en el verano. Si el pasajero le gusta la playa, va a poder disfrutarlas, y las temporadas intermedias siempre te garantizan un clima parejito. Para ir a Australia, yo también sigo recomendando temporadas intermedias, porque hacer en el verano, en la parte del norte, es bastante caluroso. Se puede acá, cuando es el año nuevo, se puede pararse en uno de los costaditos, está todo cerrado, para esa época está todo cerrado y vallado. Si consiguen un buen lugar van a ver los fuegos artificiales, y es un espectáculo fantástico. Y después se puede contratar uno de estos barquitos, estos se contratan. Normalmente valen aproximadamente unos mil dólares por cabeza, la cena de año nuevo, con el barquito en una buena ubicación. Vamos a continuar. Vamos a seguir en orden de importancia. Les dije que la segunda ciudad en importancia era Melbourne, y es una ciudad hermosa, súper artística. Les recomendaría que no se la pierdan, que un pasajero que vaya a ir a Australia, no dejen de incluirle Melbourne. Los precios que estoy hablando son en dólares australianos, que está 1.20 más o menos al dólar americano, por lo cual no es una gran diferencia, pero sí, es en dólares australianos lo que estoy nombrando. Alguien me preguntó cuándo empezaba el verano, creo que leí algo así, empieza igual que acá, está a la misma altura que nosotros, así que no, es lo mismo. Lo que sí les digo que en octubre van a poder ir a la playa, y en abril van a poder ir a la playa, porque he estado en las dos épocas, y sigue teniendo un mejor clima que el nuestro, en ese sentido, porque sigue habiendo días de calor. Bueno, algunas de las actividades que se pueden hacer en Melbourne, que ahora se las voy a, justamente estas son las que les voy a ver ahora. El mapa de Melbourne es bastante más fácil que el de Sydney para ubicarse. Ven que acá hay un rectángulo bastante bien marcado, bastante clarito, en líneas puntuadas. Ese rectángulo, digamos que si ustedes están alojados, alojaron al pasajero dentro del rectángulo, están bien ubicados. Eso es lo que sería el área del centro. Ahora, un área alternativa que podría ser el Darling Harbour de Sydney, es esta zona de acá abajo que se llama South. A ver, Cristina, silencio el micrófono para que no se escuche, y no sé si hay alguien más con el micrófono habilitado. A Beatriz Bartomioli, que no lo puede bajar, me está preguntando en privado, le estoy diciendo Beatriz Bartomioli, y ahora te tiro un par más, si querés, si puedo ir diciendo. Gracias, Dani, gracias. Ahí está. Bueno, el que pueda lo va bajando. El área de South Bank es el área que está cruzando el río Yarra, que es este acá, ¿no? Lo ven, cruza la zona del centro con la zona de South Bank. Y ahora están haciendo en la parte de los Docklands, también es una zona que están queriendo desarrollar. Pero en principio les digo, lo que es esta zona, este cruce del puente, y esta avenida de acá, básicamente es la mejor ubicación que le pueden dar a un pasajero. Y South Bank es la ubicación, para mí es la ubicación perfecta. Mi ubicación favorita es la zona de acá abajo. Pero bueno, acá está la avenida Collins, que es la avenida, que tenés, por ejemplo, Collins para arriba, para acá, para arriba realmente, porque sube, está en subida. Tenés el Hotel Hyatt, perdón, el Sofitel, tenés el, sí, el Hyatt también, Sofitel, Prada, Gucci, digamos que es la zona, la avenida más cara que tienen ellos en Melbourne. Y acá abajo es la zona más divertida. Acá hay de todo, hay un montón de hoteles también, hay cinco y hay cuatro estrellas. Esto es más o menos lo que te muestra Melbourne, unas fachadas antiguas y de fondo unos edificios súper modernos. Y es una ciudad muy artística, porque existen estos lugares que se llaman lanes, lane, se escribe, que son básicamente callejones, en los que uno se puede hacer unos sititura a pie, se puede contratar el sititura a pie, en español también lo trabajamos. Trabajamos con un operador en Melbourne, que es el dueño argentino, interpreta muy bien las cosas que le pedimos y al gusto del pasajero nuestro, así que ahí podemos trabajar confiados con él. Estos lanes son obras de arte de grafiteros. ¿Qué es lo que no ven? Hay algo que me están diciendo que no ven, no sé si no ven la pantalla. Ah, el cursor, a ver, por ahí lo moví muy rápido. Ahí estoy señalando el ojo del guasón. No sé si lo están viendo. Ah, perfecto. Por ahí lo estábamos viendo yo muy rápido. Vamos a las zonas del mapa, entonces. Les decía, acá se ve un rectángulo, lo ven el rectángulo grande en el medio, que está medio como en diagonal, marcado con la línea de puntos, esta color bordeaux. Y al sur del río Yarra, hacia abajo, está el área de Southbank. El área de Southbank. Por ahí no están viendo el cursor, pero por ahí me interpretan. A ver, ahí si lo muevo espacio. El área de Southbank. Espero que todos ahora lo hayan visto mejor. Bueno, estos son los leyes que les decía. Los mejores grafiteros del mundo vienen a Melbourne para hacer sus grafitis. De vez en cuando el Estado de Melbourne, el gobierno de Melbourne, pinta de vuelta las paredes para que vuelvan los grafiteros y hagan nuevas obras de arte. Estos lugares que parecen cerrados, en realidad son bares, hostels, hay de todo por acá. Y ahí, si tenés el dato, por ejemplo, los viernes hay un bar que es el mejor, los sábados hay otro, los domingos hay otro. Y hay que saber, hay que tener el dato de cuál es el bar bueno para cada día. Si quieren el dato, me lo pueden preguntar. No hay ningún problema. Lo mismo para los restaurantes. No, no por ahí, ya no tanto hoteles, de los que más vendemos, pero sí hostels hay que no los trabajamos. Algunas imágenes de lo que son los grafitis. Bueno, Melbourne también es famoso por el deporte. Yo recomiendo Melbourne tres noches, pero si lo hacen en dos, lo hacen muy apurado, pero podés llegar a verlo. Con tres noches estás bien, podés hacer un día, al tener tres noches tenés dos días enteros, en uno haces un mediodía de visita a la ciudad y por la tarde paseás y al día siguiente le das un día completo que ahora vamos a ver a dónde. Cada uno va a elegir según el pasajero que tengan o le va a poder ofrecer al pasajero según los gustos. Melbourne es famoso por el deporte, está el abierto de Australia, se juega en esta ciudad también y también se juega, se juega, se corre la Fórmula 1 en esta ciudad. Ahora, excursiones de día completo que se hacen desde Melbourne. Una es la excursión a Phillip Island, que también le dicen la excursión del Penguin Parade o el desfile de pingüinos, que es una excursión bastante particular para un pasajero que tenga un gusto también bastante particular, porque no bastante particular, digamos que para argentinos normalmente no lo recomiendo mucho, porque no es muy sorprendente, porque básicamente es ir a ver pingüinos y el argentino no es un animal que lo sorprende, pero le gusta mucho a los asiáticos, los japoneses, los chinos van mucho a ver el Penguin Parade de Phillip Island y tiene otra desventaja que ahora les voy a contar. Pero bueno, estos son los pingüinos, son los pingüinos pigmeos, son muy chiquititos, que normalmente cuando baja el sol hay como unas tribunas, son tres horas para llegar al lugar. Después que llegas hay unas tribunas y cuando baja el sol, cuando ya atardeció, los pingüinos salen del agua y vienen caminando todos y pasan por entremedio de las tribunas por unas pasarelas, por eso que se llama el desfile de pingüinos, y después que se ve eso te volvés. Ahora, yo les dije que son tres horas para llegar, también son tres horas para volver, y si tuviste que esperar a los pingüinos al atardecer, estás llegando a Melbourne cerca de las 11 de la noche, de nuevo a tu hotel. A las 11 de la noche la mayoría de los restaurantes están cerrados y la excursión no es con cena. Entonces, el pasajero argentino que llega, lo único que piensa es en comerse uno de los pingüinitos que vio, porque se está muriendo de hambre y encima volvió de una excursión que no le pareció fascinante. Entonces, véndanlo si el pasajero les dice yo soy fanático de los pingüinos, me encantan, quiero ver uno, es mi sueño, ok, perfecto. Y si no, explíquenle bien de qué se trata. La excursión que sí recomiendo de día completo es esta que se llama Great Ocean Road o la de los 12 apóstoles. A ver, Tamara Olivetti tiene una pregunta. Si querés, habilítate el audio y preguntá si te escuchamos. ¿Hola, Tamara? Bueno, seguimos, después si querés pregunta por el chat y te contesto. Bueno, Great Ocean Road es esta ruta por la costa que también es paisajística pero es mucho más interesante. Van a ver lo que se llaman los 12 apóstoles, la verdad que técnicamente no son 12, son 9 y son estas formaciones erosionadas. Son 9, no es que se parezcan tampoco a los apóstoles, simplemente como eran 12 en un momento le pusieron los apóstoles, si hubieran sido 7 serían los 7 enanitos, no sé, pero cada uno, o sea, por la cantidad se le llamó de esa forma. y son estas formaciones que le decía erosionadas. Que se puede ver desde unas pasarelas o, esta foto es muy pixelada porque es mía, pero que se pueden también ver desde un helicóptero, se puede hacer una excursión en helicóptero que te pone desde el lado del agua entonces los ves hacia el otro lado. En el camino podés llegar a ver algún koala, si tenés muchísima suerte, la foto esta la robé de Google porque no tuve la suerte, pero en el camino también podés ver un lugar que es una reserva ecológica que solamente el operador este que les digo que trabajamos nosotros tiene acceso, el resto no se puede pasar porque es un, es una, es como un santuario de canguros y de guálabis, sí, es de día completo la excursión, un santuario de canguros y de guálabis que vos podés entrar, darles de comer con la mano, la verdad que es hermoso para pasar y por supuesto que están bien cuidados, ¿no? Están para eso. Con lo cual también te da la posibilidad, ves una excursión panorámica y ves animales típicos de Australia. Estamos. Bueno, ahora completando el viaje típico de Australia de unos 10, 12 días, nos faltaría la Gran Barrera de Coral. Viaje típico, digo turista promedio, no alguien que les pidió algo específico. Sydney, Melbourne y Gran Barrera de Coral. Digo Gran Barrera de Coral y no nombro una ciudad porque hay muchas opciones para alojarte en la Gran Barrera de Coral. Bueno, el tema de los incendios no lo dije al principio, lo iba a decir al final, pero ya que me lo preguntan lo digo ahora. Hay algunos lugares que los incendios, por supuesto que afectó muchísimo porque se incendió el país, más de la mitad de la región de koalas murió con los incendios, pero bueno, ahora, hoy estuve viendo algunas noticias que, por ejemplo, el 80% de los koalas que habían rescatado, que los habían llevado a algunos zoológicos particulares, no zoológicos, digo, a lugares de recuperación, ya los están devolviendo a su hábitat natural, con lo cual, evidentemente, el hábitat ya se mejoró también. Uno de los lugares más afectados fue Kangaroo Island, que después les voy a mostrar un poco, no como quedó, sino como era antes, pero también sé que de a poquito lo están rehabilitando y vienen muy bien y avanzando mucho. Por supuesto que Sydney y Melbourne, las grandes ciudades, los incendios no llegaron, no llegaron al centro, igual lo turístico, estuvieron en las afueras y no afectó tanto y por supuesto que a las playas tampoco. Digamos que hoy los incendios, un turista que va a ser lo típico, no va a haber nada que tenga que ver con los incendios. Bueno, vamos con la Gran Barrera de Coral. Hasta ahora dijimos Sydney unas cuatro noches, Melbourne tres noches, estamos hablando de lo mínimo, ¿no? en cada lugar. Yo les diría que para la Gran Barrera de Coral no menos de tres noches. Después si el pasajero se quiere quedar más tiempo, hacer alguna playa, conocer algo más, no hay problema. Pero no menos de tres noches. Porque la excursión, básicamente la excursión de la Gran Barrera de Coral es de día completo, es una excursión full day que se hace, típica excursión, ¿no? barco con fondo de vidrio para ver los corales al igual que en otros lugares del mundo. Pero es una excursión, como les digo, de día completo y si hay mal clima, que no es normal, pero si hubiera, se suspende, por supuesto. Si a ustedes le dieron dos noches un día completo solo, justo hubo mal clima ese día y el pasajero se fue, voló cuatro horas hasta Cairns o hasta la zona de la Gran Barrera para no ver la Gran Barrera y van a tener un problema. Entonces, si le dan tres noches, yo les diría que se suspenda dos días seguidos es muy raro. Así que, ya casi se aseguran que el pasajero lo va a ver. Normalmente, es una zona que tiene muy buen clima así que no sería normal que pase eso. La Gran Barrera de Coral es la estructura viviente más grande del mundo, es enorme, es inmensa. Fíjense que en esta foto casi que no entra entera. No, no entra entera, de hecho. Por eso yo no les puedo decir. Sí, decime, Dani. Viste que hay un tema con la playa, con el tema de las... Bueno, me fue la... ¿Cómo se llama? Las medutas. Sí, sí. Sí, sí. Ahora, eso, ahora si querés te lo explico mejor cuando lleguemos a la foto por Douglas que es donde tiene el mayor problema. Ahora te lo muestro. Ok. Bueno, Cairns es la ciudad, normalmente es la principal, como ciudad, no se imagina ni Melbourne ni Sydney porque es un pueblo chiquitito, pero es la que tiene el aeropuerto principal. Entonces van a volar, normalmente van a volar hasta Cairns, que CNS es el código y se pueden alojar en Cairns o se pueden alojar en otros lugares. Eso es lo que les voy a mostrar ahora. Porque todo el mundo después le da el alojamiento en Cairns y resulta que Cairns es una ciudad que no tiene playa. Entonces si fueron a la gran barrera de coral porque vieron que en el mapa figura acá en la costa y dicen, ah, bueno, si está en la costa y tiene mar, tiene playa. Y no, tiene una zona de una marina, pero no tiene técnicamente una playa de arena. Entonces pueden alojar a los pasajeros en alguna playa cercana y darle la misma excursión a la gran barrera que le daban desde Cairns. No hay ningún problema. Los vamos a buscar al hotel y los llevamos a la excursión de la gran barrera igual que si estuvieran en Cairns. Ahora, el pasajero por ahí no le interesa tanto estar alojado en la playa y le dice, no, yo quiero tener movimiento porque quiero salir a restaurantes, quiero ver un bar, quiero tener más movimiento, entonces lo dejan en Cairns. No hay ningún problema. ¿Está bien? Las opciones serían esas. Esto es lo que es la gran barrera de coral. En imágenes se ve más claro. Es realmente espectacular. Para el amante del agua y el paisaje marino es espectacular. Sí, decime Leticia. Si te alejas en otra playa no te llegué a leer. No tenés movimiento de noche. Bueno, sí, tenés algo, pero muy poco. Por ejemplo, si estás en Port Douglas o Pancog, tenés algo, pero no tanto como podés llegar a tener en Cairns. ¿Dónde recomiendo alojarse? En realidad, depende mucho del gusto del pasajero. Depende mucho del gusto del pasajero. Si el pasajero tiene mucha plata y no tiene problema en gastarla, yo recomiendo que directamente se aloje en la Gran Marra de Coral en una de las islas. Eso, por supuesto, sale muy, muy caro. Ahora, si el pasajero no lo conocen mucho, le pueden dar alojamiento en Cairns y que se quede ahí simplemente aclarándole que no se va a alojar en una playa. ¿Está bien? No se esperen que igual las playas continentales sean fantásticas ahí. Ahora les voy a mostrar alguna. Esto es Cairns, la ciudad principal, lo que les decía, que es un pueblo chiquitito. Y esta, por ejemplo, es Palm Cove. Palm Cove que era entre unos 20 minutos, más o menos, desde Cairns. Y para cualquier hotel que esté alojado en Palm Cove van a tener que cruzar una calle para llegar a la playa. No, a Brisbane todavía no llegué, voy a llegar más al final y no, Brisbane no toca la gran barrera. Después les muestro Brisbane. La arena, o sea, esto no es la playa paradisíaca que esperaban ver, pero bueno, por lo menos tienen arena, tienen agua. Se alojan en un lugar que tiene arena y tiene agua. No hay resort con salida caminando a la arena, eso no pasa. En Palm Cove en general no pasa y en ninguna de estas zonas tampoco. Lo que sí pasa es si te alojas en una de las islas como dije antes que ahora les voy a mostrar un poquito. Esta es por Douglas que antes como preguntaba Dani, ven que hay poca gente en el agua, casi nadie, porque acá sí es donde tenés problema, porque el problema no es solamente la medusa. Acá hay, la gente más que nada le tiene miedo a los tiburones, pero el tiburón es el que menos peligro hay acá porque no hay tantos y la verdad que hay muy pocos ataques registrados de tiburones. Si lo comparamos con la cantidad de muertos que hay por medusa, porque hay muchas medusas venenosas, algunas que te morís de un infarto directamente por el veneno que tienen y otras porque por ahí te paralizan una parte del cuerpo y te ahogás. Entonces es bastante peligroso. Pero además por Douglas que si bien es una especie medio de punta del este, si quieren, en los precios también, acá también tenés cocodrilo de mar, que son unos cocodrilos enormes. A veces es normal verlos, pasa la ola y está el cocodrilo, se ve la sombra del cocodrilo dentro de la ola. Ningún australiano en sus cabales se mete al agua en por Douglas, con lo cual al turista se le recomienda que no se meta tampoco. Eso es imprescindible, es para suicidas básicamente. Si no te mata un cocodrilo, te mata una medusa y si zafaste de los dos por ahí te encontrás algún tiburón. Yo diría que mejor quedarse en la arena tomando sol y si no, ir a por Douglas e ir a Pankow o quedarte en Cairns y disfrutar de los restaurantes de la zona. No, no. No pasa en todas en todas las playas de la zona pero sí en muchas y una es por Douglas que es muy famosa para alojarse por eso se los comento porque mucha gente recomienda por Douglas porque la foto esta es hermosa y es muy tentadora. El pasajero cuando llega resulta que le dicen al agua no te vas a poder meter y cuando vuelve ustedes tienen un problema. Me recomendaste una playa que no pude tirarme al agua. O bueno, va a su riesgo si quiere meter al agua. Ponen unas redes pero que por los cuadrados de las redes la medusa pasa las medusas chiquititas hay una medusa que tiene un nombre japonés que no me lo acuerdo que pasa por ahí y te mata o te paraliza y te terminás muriendo ahogado. Con lo cual por Douglas es una buena opción es hermoso es muy lindo pero tiene esta particularidad. En Pankow está cerca pero no es tan común el tema del cocodrilo de mar por ejemplo que es el que le tienen bastante miedo los australianos los locales. Por supuesto que tiburones hay en todos lados y medusas también. Irukandji perfecto ese es el nombre ese es el nombre que no me salía de la medusa. Bueno, continuamos. Para alojarte también te podés alojar por supuesto en una de las islas. Yo pongo como ejemplo Hamilton Island hay muchísimas más hay de súper lujo como por ejemplo Lizard Lizard Island es espectacular carísimo también estamos hablando de casi mil dólares para arriba a la noche. Pero Hamilton lo que tiene de bueno es que te da primero que tiene una pista de aterrizaje que tiene no le llamaría ni aeropuerto pero tiene una pista de aterrizaje que puede volar con vuelos regulares saliendo desde Cairns y de varios lugares más y que adentro tenés varios tipos de alojamiento tenés un 3 estrellas superior un 4 un 5 y el Qualia que es como un 6 que es espectacular es un resort espectacular pero te da la posibilidad de alojarte en muchas y también hacer alguna excursión no Hamilton está acá esto es la Gran Barrera de Coral Hamilton está acá está más al sur de Cairns correcto pero no es que esté afuera de la Gran Barrera de Coral y ahora van a ver que desde ahí pueden hacer visitas por ejemplo a Heyman Island o a la Whitsunday lo que es esto se ve esto es White Heaven Beach y de nuevo acá les comento el operador que usamos nosotros más allá del operador en general que usamos para la zona del norte y de la Gran Barrera trabajamos con un crucerito en particular que se llama Rift Magic Cruises que lo que tiene todo el resto de las excursiones van a ser un callo que se llama Michael Maskey por ejemplo o algún otro callo que si vendieron por ahí están más acostumbrados a vender Caribe cualquier excursión de Caribe que van a hacer buceo en Norkel o en Brasil mismo también la típica que frenan todos los barquitos y te bajás y estás lleno de barcos y todos los pasajeros chapoteando al mismo lugar no te dan pedazo de pan para tirarle el agua y que vengan los peces es un poquito molesto esto vale prácticamente lo mismo no hay una no hay una diferencia de precio grande y la excursión la lleva a este lugar que ellos le llaman el pontón que es como una plataforma que tiene hasta un buffet para poder comer algo ahí y que podés y que podés hacer todo desde el pontón haces toda la parte de snorke el buceo y todas las actividades subacuáticas que quieras hacer desde ahí mismo esto por ejemplo está bien no hace falta que nos pidan Rift Magic Cruises nosotros trabajamos con ellos o sea directamente cuando ustedes compran el City Package de Cairns en la zona de la Gran Barrera con Piamonte saben que están comprando este barquito también alternativas para hacer porque no solamente está la Gran Barrera está la zona de los bosques tropicales las rainforest que le llaman ellos que uno es Curanda que tiene este trencito antiguo que va recorriendo todo el parque nacional y va pasando cerca de las cascadas y después está Gurunurán que es el que tiene los árboles gigantes estos que ahora no me acuerdo el nombre de los árboles pero son enormes y que tiene toda la parte de cascadas y piscinas naturales desde piedras que uno se puede meter y toboganes naturales un poco peligroso pero bueno la gente lo hace igual es agradable para si tienen una estadía prolongada en la zona pueden dedicarle un día normalmente es de día completo alguna de estas a Curanda o a Gurunurán estamos ahí hicimos el viaje típico de Australia cuando yo les digo de los City Package hacen Sydney Melbourne Gran Barrera de Coral por ejemplo y ahí ustedes cada uno se arma el City Package con el hotel que le gusta o nos lo pide y se lo armamos sin ningún tipo de problema en Piamonte en la página web que les voy a mostrar después pueden entrar por la parte de City Package y buscarlo tranquilamente ahora esto mismo si ustedes entran por circuitos se los voy a mostrar de nuevo se los voy a mostrar después entran por circuitos buscan por país Australia y este es el Australia clásica es un circuito que existe ya está armado Sydney, Melbourne y la Gran Barrera con lo cual lo pueden dar como un circuito ya directamente sin tener que ponerse a armar todos los módulos de cada ciudad ¿está bien? bueno vamos a continuar en orden de importancia hay pasajeros que por ahí te dicen no a mí no me interesa tanto la parte de la Gran Barrera no es algo que me llame la atención Sydney, Melbourne quiero hacer los tres días que me quedan que no quiero sí, perdón son excursiones saliendo desde Cairns Curanda y Buroram pero también pueden ser saliendo desde desde Port Douglas o desde Cairns o desde Palm Cove eso no hay problema les decía si un pasajero cambia algo o agrega días y quiere conocer normalmente lo que piden porque es muy típico de Australia es la zona del desierto el llamado Outback especialmente por esta gran montaña de piedra que es la Uluru la Uluru Rock es una gran piedra que es muy muy particular porque el resto es una llanura gigante y se ve en el medio de Australia una piedra que sobresale de la tierra normalmente esto lo piden los pasajeros lo piden para cualquier momento del año y como Australia es un lugar que suelen elegirlo para verano o temporadas de calor suelen pedirlo también en esa época cuidado con eso nunca yo recomendaría que vendan en verano el desierto australiano porque se van a freír del calor y por otro motivo que ahora les voy a mostrar igual pasa todo el año pero en el verano se incrementa el problemita la verdad que paisajísticamente es espectacular ven que realmente es muy particular es una piedra en el medio de la llanura gigante del desierto australiano y A.S. Rock que es a donde se vuela para ir a visitar esto es un pueblito ni pueblito les diría es una zona donde tenés un par de hoteles y algunas cositas más muy muy chiquitito ahí cerca hay otro pueblo que se llama Alice Springs que antes cuando no tenía aeropuerto A.S. Rock era donde volabas a Alice Springs y después es un pueblo más grande y desde ahí te ibas a visitar la piedra pero tiene esto por ejemplo a la noche que se llama el Field of Lights que es el campo de luces a ver si se llega a ver esto es un video corto pero igual vamos mal con el tiempo así que voy a pasarlo de largo el video si quieren al final lo ponemos pero es esto que les decía es este campo de luces que era una muestra de arte era una muestra de un artista enorme una muestra enorme no del artista era el artista normal pero son unas bombitas de luz de colores que se cargan por luz solar por energía solar y a la noche se encienden le gustó tanto a la gente que quedó la muestra y al final no la sacaron también se puede hacer una cena que se llama la cena sonidos del silencio esto se vende bastante bien les sugiero recomendárselo a los pasajeros porque no está incluido en los City Package porque por supuesto que no es una cena de las más baratas pero aparte porque la disponibilidad es poquita pero está bárbaro el único tema verán que se llama cena y en todas las fotos es de día porque los australianos cenan temprano por ahí a las 5 o 6 de la tarde ya arranca lo que es la cena no, el pueblo de Aes Rock no es grande para nada es un pueblito muy chiquitito bueno esto también ir a hacer una fogata con esta gente y ver el arte típico australiano de los aborígenes la verdad que es muy interesante este hombre cuenta historias del lugar pasa que las cuenta en el inglés de este hombre con lo cual si el pasajero no es experto en inglés no va a entender absolutamente nada pero la atmósfera el clima que se arma la verdad que es muy lindo esto se puede contratar tranquilamente y se hace como una especie de cena con pinchos ahí en la en la como se llama en la fogata inglés australiano ya el inglés australiano es complicado no sabés lo que es el inglés de este señor eso es bastante más complicado también bastante más cerrado bueno y después cerca de ahí hay otro lugar que se llama catatiuta catatjuta cataconca después si quieren les pongo el nombre que es como si igual que la piedra que la uluru pero en realidad es más irregular tiene más entradas y salidas es más lindo para caminarlo que la uluru porque podés moverte por más lugares pero como no es tan perfecta no es tan redonda tiene menos prensa que la otra pero está igual de bueno y después está el king's canyon que es un cañón king's como rey king's canyon es un cañón que también se puede ir a visitar esto ya es una excursión aparte catatiuta también lo más interesante e imperdible es ir a ver el atardecer en la piedra en la uluru eso es lo que no se tienen que perder nunca este era el otro problemita que les decía el tema de las moscas no es una zona sucia no hay olor porque una asocia a las moscas con la suciedad no es que haya mugre no es que haya suciedad ni nada pero sí a veces hay muchas moscas sobre todo en verano y a veces las excursiones las terminan haciendo con sombrero con estos de apicultor más en estas redes por la cantidad de moscas que hay no sé de qué se ríen las señoras porque haciendo una excursión con 50 grados de calor y teniendo una red en la cabeza yo no la pasaría nada bien pero bueno a ellas les gusta y es un problema que suele tener el desierto australiano estamos bueno otro sí es no sé por qué pero es normal el tema de las moscas en la zona vamos a pasar un poquito más arriba ya que estamos en los territorios del norte nos vamos a ir a Darwin más al norte de Australia a otra zona que también es reconocida por el turismo internacional que es la zona de Darwin y es conocida por el tema de los cocodrilos cocodrilo Dundee por ejemplo es uno de los personajes que hizo famoso esta zona el otro es Steve Irwin que era el cazador de cocodrilos que es el muchacho que falleció filmando un documental este muchacho tiene un zoológico que hoy lo maneja la hija no es un zoológico por supuesto sino es un como un santuario de animales en recuperación y hoy lo manejan los hijos de Steve que él tenía su era el que lo manejaba pero bueno lo más importante es el parque nacional Cacadú esto es además del paisaje que es muy lindo si de la volcó voy a comentar al final todavía no llegamos ahora vamos avanzando el parque nacional Cacadú además del paisaje que les digo se hacen unas excursiones también con estos los anfibios estos vehículos que van que son como inflables abajo y tienen el ventilador grande atrás igual que los Everglades en la Florida bueno lo mismo y se pueden ver una cantidad de cocodrilos enorme y si se animan se pueden hacer esta selfie en el Crocosaurus Cog si son muy muy valientes la verdad es que hay un truco igual con esta foto que es que la señora está dentro de una jaula por supuesto yo igualmente por las rayaduras que hay acá en la jaula no me animaría ni a meterme acá y este hombre me parece súper súper valiente ahora se puede ver desde donde se sacó la foto que es como una pasarela con una baranda y se saca la foto desde arriba porque son realmente increíbles estos animales es como que estás nadando con dinosaurios bueno eso tiene Darwin ahora nos vamos bien para el sur a la zona de Australia de ah bueno tenemos una valiente ahí Eliana que se metería yo no la verdad te agradezco la zona del sur aquí la zona de Adelaida y de Kangaroo Island Kangaroo Island el nombre dice de que se trata no hace falta que explique mucho pero por supuesto es colonias de canguros buenos paisajes y después la zona de viñedos de Adelaida eso es lo otro Kangaroo Island se puede llegar en ferry se puede llegar en un vuelito tiene es una isla por supuesto repleta de colonias de canguros hay un tema con por supuesto que estuvo muy afectada por los incendios hoy se está recuperando muy bien pero hay un tema con el alquiler de auto la gente suele alquilar sobre todo los españoles alquilan auto yo los argentinos siempre les recomiendo que no lo hagan porque si alquilan el auto en Kangaroo Island lo van a hacer para salir de día y se lo van a llevar a cenar de noche van a terminar cenando el argentino nunca va a cenar antes de las 5 de la tarde y va a volver manejando de noche bueno los canguros tienen la particularidad de apuntarle a las luces de los autos entonces vos vas manejando y te llevaste puesto un canguro primero que son enormes y te podés matar y segundo que podés si no te mataste tuviste suerte rompiste todo el auto vas a tener un problema con la rentadora pero además si mataste al canguro estás teniendo un problema legal bastante importante también con lo cual alquilar un coche para argentinos con la recomendación de que no manejen después de las 5 de la tarde cuando baja el sol sé que es difícil de que lo cumplan porque no es que está prohibido esa recomendación y cuando están volviendo desde algún lugar que fueron a cenar se traen un canguro en el baúl y eso no está muy bueno además de la culpa la culpa por supuesto bueno estas son algunas imágenes del canguro antes de los incendios pero bueno por supuesto que la playa está igual las piedras también lo que cambió bastante muchos canguros fueron preservados se pudieron salvar pero te da esta imagen se puede acá encontrar el canguro y la playa en Cangarubaya eso es bastante bastante lindo desde Adelaida se llega desde enfrente de Adelaida puedes tomar un vuelito o puedes ir en un ferry ahí tenemos las colonias de canguros con el paisaje de fondo Cangarubaya es para dos noches tres noches para ir a verlo pasajero que está teniendo una estadía muy larga en Australia como ya hizo todo lo más importante y Cangarubaya también se agrega como algo muy atractivo y vamos a Adelaida que Adelaida como ciudad para mí es de una ciudad más aburrida que tiene Australia bueno tiene la gran cosa fíjense esto es Adelaida en hora pico cinco autos por la calle no es una ciudad muy muy movida pero bueno además de que tiene muchos centros de convenciones tiene una parte que es bastante más atractiva que es la parte del Barosa Valley que es el valle del valle del Barusa que está alejado ahí casi se pueden alquilar un auto con mucho cuidado si van a hacer degustaciones de vino para no volver manejando porque ahí la tolerancia primero que no se maten y segundo que la tolerancia si los para la policía es de cero van a tener un problema entonces se pueden hacer excursiones al Barosa Valley acá tienen la zona de los viñedos que además de tener un paisaje fantástico son de los mejores vinos de Australia y han ganado premios entre los mejores vinos del mundo también siempre depende de eso depende de la uva y de qué variedad estamos hablando pero bueno han ganado han sido premiados muchas veces no les voy a poner este video para no hacerlo más largo pero están haciendo en la bodega Seppelsfield están haciendo un hotel seis estrellas dentro de la bodega no saben lo que es si quieren después busquen googleen con el nombre Seppelsfield Barosa o me preguntan y yo se los se los digo la verdad que están haciendo un hotel que es increíble se va a abrir en el 2022 esperan eso bueno vamos a la parte que me preguntaban antes Brisbane me preguntaban por Gold Coast y yo les voy a agregar también Sunshine Coast Brisbane es el aeropuerto principal al que volarían esto es un pasajero por supuesto estamos hablando de todo destino de playa el pasajero que le gusta la playa la costa agregarle algo más al viaje que hicieron si la gran barrera de Corea se alojaron en Cairns en definitiva playa no hicieron más allá de que estuvieron en el mar entonces le podemos dar alguna playa en esta zona cuando termina el tiempo yo pongo los videos para que los vean no hay problema lo que pasa es que no quiero estirar más la charla para que no nos pasemos del tiempo que estaba establecido bueno el aeropuerto principal como les decía en Brisbane tenemos vuelo directo desde las ciudades más importantes de Australia y también desde Auckland o sea desde Nueva Zelanda podemos entrar o salir por Brisbane con lo cual un viaje por por New Zealand nos da eso que nos salva de un último vuelo a Sydney para tener que volar para volver entonces desde Brisbane podemos volver vía Auckland a Buenos Aires que es donde vuelan New Zealand entonces el aeropuerto principal es Brisbane pero también tenemos acá abajo uno que se llama la última ciudad de este mapita que dice Kulangata no sé si lo llegan a ver el código es OOL Ophelia Ophelia Lola que es otro aeropuerto y es el aeropuerto de la Gold Coast entre estos dos hay una entre una hora y dos horas de diferencia en auto o sea no es un gran problema pero bueno si quieren pueden volar directamente al aeropuerto de Gold Coast y más arriba está la Sunshine Coast que es un poquito más tranquila bueno Nusa tiene lo suyo está muy bueno también pero esta es una zona mucho más tranquila y después cerca tenemos más abajo de la Gold Coast está Byron Bay que es otra playa muy muy linda les voy a mostrar algunas empecemos por Brisbane que no es que sea una ciudad de playa pero es la ciudad más importante de la zona y es una de las ciudades más grandes de Australia algunas fotos para que se imaginen de qué se trata porque si se alojan en Brisbane pueden hacer alquilando un coche o con excursiones pueden hacer las playas de la zona incluso también con transporte público y si no con Gold Coast por ahí recuerdo un poquito a Miami el estilo de playa larga caminando y con edificios grandes casi saliendo de la arena es una de las playas más famosas de Australia la Gold Coast siendo tiene varias playas dentro de lo que es la Gold Coast la más importante la más conocida es Surfers Paradise que se imaginarán porque se llama así no es muy no es muy misterioso lleno de surfistas a quienes vayan a buscar pareja o que quieren recrearse la vista son todos lindos los surfistas y las surfistas así que pueden ir a ver gente también es uno de los atractivos turísticos ir a ver gente Byron Bay todos lindos bueno es la verdad es la verdad Byron Bay es una ciudad más hipona es un pueblo más que ciudad es más estilo hippie de hecho hay muchísimos hippies que viven yo sabía que me iban a agradecer este dato más que todo lo demás que doy el de los surfistas bueno Byron Bay es la zona que tiene estos hippies que les digo hay gente grande muy grande viviendo en casas rodantes con sus típicas remeras batik su barba larga tocando la guitarra hippies de ley de los antiguos así que acá el que le guste la tranquilidad y la onda de poca gente Byron Bay es una muy buena alternativa también mucha gente joven y después pasajeros que buscan tranquilidad pero mucha tranquilidad gente grande la zona o gente que quiere descansar la Sunshine Coast como les decía de Brisbane hacia el norte es muy lindo el agua es muy lindo estas lenguas de arena que se forman también a veces van cambiando son bancos de arena que van cambiando pero bueno ven que como ciudad es más chiquitita no es la gran cosa es un pueblo pero bueno está la posibilidad de ir también desde Brisbane para eso tienen que volar a Brisbane nos vamos para el otro lado del país volando para el otro lado la zona de Perth vamos a ver Perth y algo de la costa oeste Perth es una ciudad hermosa hermosa si es una ciudad un poco más grande en cuanto a altura digo tiene un par de edificios de edificios más altos pero lo más lindo es la zona del centro que es muy delicada gente muy chiquita tiene muy buen gusto en la decoración de los edificios y se camina tranquilo hay muy poca gente la verdad que es una ciudad muy muy relajada y muy recomendada lo que pasa que tenés un vuelo de como 5 o 6 horas para volar o más también para volar desde Sydney estás cruzando el país entero en horizontal así que es un viaje largo pero bueno está muy bien vale la pena para una estadía larga y después cuidado pues esto ya lo pide muy poca gente ¿no? el tema de la costa oeste pero hay una ciudad más arriba que se llama Broom que tiene aeropuerto y toda esta zona de acá por ahí alguna persona lo ve en algún documental lo que sé y se los pide está Coral Bay Coral Bay que para ir a Coral Bay tenés un vuelo 5 horas hasta Broom y después bajar unas 10, 11 horas o más 13 horas manejando hasta Coral Bay porque tiene otra barrera de coral que no es la gran barrera de coral pero tiene un arrecife muy importante con mucho menos gente y turismo muy raro muy raro que alguien lo pida pero bueno se los muestro porque existe porque sé que hay documentales que muestran incluso también el Pink Lake que es este lago rosa que por un sedimento que larga una alga que hay ahí no es un sedimento la palabra pero bueno es por un efecto que hace una de las algas que produce se ve rosa en algunos momentos del año y la gente quiere ir para llegar acá tiene que hacer toda esa odisea que les digo de las volar 5 horas de hacer un viaje de 11, 12 en auto para ir a ver el lago rosa hay gente que le interesa y se le puede vender pero si no sepan que es bastante complicado de trabajarlo estamos hasta ahí nos está quedando solamente Tasmania la islita del sur que sería el último estado porque es como un estado aparte pasamos por todos los otros hasta ahora y nos está quedando Tasmania que es famosa por el demonio de Tasmania que como ven no se parece al del dibujo animado es más como una rata gigante que es un animalito bueno ahora les voy a contar un poquitito más pero Tasmania se hizo famosa por el demonio de Tasmania porque tiene nombre por los dibujos animados pero la verdad que no se visita por eso se visita por los paisajes que tiene es hermosa hermosa se vuela a Hobart que es la capital la ciudad capital del estado que es una ciudad chiquita muy pintoresca y después se hacen lugares como por ejemplo Freysinet que se llama Wineglass Bay alquila un auto para recorrer de Perth a Coral Bay si no no pero de Perth a Coral Bay te vas a tener alquilar un auto y vas a ir parando y vas a llegar en varios días porque la verdad que es bastante lejos no sé va en varios días por ahí llegas en dos días pero te conviene ir parando porque si no va a ser un viaje muy muy largo bueno esto que se llama la Wineglass Bay es la bahía de la copa de vino la verdad que es uno de los puntos más lindos y esta es la gente que normalmente hay o sea normalmente es bien bien desolada tengan en cuenta que estamos hablando de la ciudad más al sur más o menos a la altura de Puerto Madryn con lo cual la playa está un poco fresca pensé que me estaban haciendo la pregunta yo no fui yo no fui eso de Cagón también si porque le vienen denuncias desactiven el micrófono por favor ahí está continuamos bueno Cradle Mountain yo les muestro el mapita de vuelta para mostrarles el viaje típico normalmente de Hobart salimos hacia Port Arthur subimos a Fresenet que es donde les mostré la copa de vino pasando por Launceston que es otra ciudad que queda en el medio que es un puerto marítimo porque se llega también desde Melbourne al sur al norte de la isla digo al sur de Australia Launceston y Cradle Mountain que es más paisajístico en el medio de la isla esto es lo que se suele hacer en un recorrido normal como les dije Fresenet y esto es la Cradle Mountain que es lo que queda en el medio de la isla mucha área protegida mucha vegetación la verdad que es una isla muy linda muy poca gente se visita muy tranquilo se puede alquilar coche acá para recorrerla o se puede hacer excursión nosotros tenemos también armadito un city package para que lo puedan para que lo puedan hacer en tres noches que es lo que se sugiere el demonio de Tasmania la verdad que es muy difícil de ver no es uno de los de los animales más fáciles de encontrar tuvo un problema bastante fuerte de de casi en peligro de extinción porque le agarró un una especie de cáncer facial estoy siendo muy bruto con lo que lo estoy diciendo pero para que se entienda bien tenía una especie de cáncer facial y como el animal es el marsupial carnívoro más grande que hay y es bastante agresivo y se ataca mucho entre ellos y se muerden en la cara y ese cáncer que tenían se transmitía es un cáncer contagioso entonces entre mismo ellos se fueron transmitiendo el cáncer y casi se eliminó el 80% de la población entre ellos se mataron el 80% de la población porque ese cáncer iba tomando el tumor iba tomando la cara y no le dejaba comer y se terminaba muriendo de hambre entonces ahora en este lugar donde se los puede ver se llama un se lo estoy diciendo como se escribe un so todo junto an zoo que quiere decir el no zoológico básicamente sería la traducción porque es un lugar completamente los animales están libres por todos lados y como este es agresivo por supuesto se lo puede ver en estas burbujas que uno sale desde abajo de la tierra pero el resto de los animales se ven libres están por el lugar abierto no es un zoológico ¿qué cosa es verdad? si se pueden ver si esto es verdad esto es cierto bueno si digo burbujas no son burbujas es como un vidrio que está en el piso y uno sale por abajo y lo ve entiendo que hay varios zoológicos hay varios lugares parece fran burbuja que son como pelotas ¿está bien? eso es lo que se ve cápsulas ahí está me gusta más la palabra eso es lo que se ve en esa zona ahora yo nos quedamos un ratito con preguntas les voy a poner un video para que más o menos se vea todo este resumen y les voy a dejar unos links si quieren para que puedan ahora vamos a ver un video que con la voz de Krims Hemworth que lo conocerán porque es el actor el que hace de Thor todos lo conocerán es uno de los lindos surfistas que tiene Australia es la voz de él lamentablemente no aparece así que quien lo quería ver lo lamento pero si se ve toda Australia de fondo y después yo les voy a dejar unos links de la oficina de turismo Australia oficial primero para que si quieren se pueden hacer especialistas de Australia con certificado online y después pueden también entrar y ver cuáles son las últimas informaciones por el tema del coronavirus y algunas cositas más algunos tours virtuales a museos que se pueden hacer pueden ver de todo los pongo el video y después los dejo con los links gracias por los comentarios a todos los que están diciendo los estoy leyendo después les muestro también los que se queden si se quedan cómo buscar nuestros circuitos y nuestro City Package en la web de Piamonte todos los que quieran se pueden quedar y ahora me siguen haciendo preguntas no hay problema ahora les hablo del visado cuando termina el video ah no lo escuchan a Tor bueno me van a escuchar a mí no es lo mismo pero bueno ahora cuando termina el video me pueden hacer las preguntas que quieran no hay problema nos quedamos un ratito hablando veo que hay dudas con el visado supongo que si no están escuchando el audio me están escuchando a mí entonces les digo la visa Australia todo esto estamos hablando previo coronavirus con lo cual ahora está cerrado el turismo no sé cómo será en un futuro pero hasta ahora se hacía online normalmente 40 días antes es lo que les sugiero no menos que eso que lo hagan o un mes y con eso bueno se aseguran que llegan a tiempo se hace online se hace online se paga son los más o menos 100-150 dólares y nada son varios pasos los que van pidiendo pero es bastante sencillo no conozco casos que ya hayan rechazado pero bueno háganlo con tiempo lo único ahí está terminando el video yo sí estoy escuchando a Thor y ustedes no así que envídenme y ahí termina bueno y acá están los links que les decía si se hacen por ejemplo en el último link pueden hacerse especialista certificado haciéndolo online no hay ningún problema les va a dar la certificación y eso les va a permitir tener el loguito en su agencia usar el banco de imágenes también y por supuesto descuentos y un montón de cosas más que le facilita la Secretaría de Turismo Australia en el primer primer link yo ahora si quiere el que quiere me lo pide me mandan un mail a leandrot arroba piamonte punto com y yo se los copio y se los pego y se los mando este link no hay ningún problema a ver si no se los pego en el chat en este mismo momento va a ser más fácil y el que quiere lo agarra de ahí y pueden entrar en el primer link van a ver la parte de lo que les digo pueden entrar hacer tours virtuales por los museos etcétera después en el segundo tienen toda la información del coronavirus y de toda la parte turística y en el último es para hacerse OC Specialist es el certificado especialista en turismo Australia con eso terminaríamos yo ahora las preguntas algunos me están haciendo pero pasan muy rápido porque me pregunta uno y pregunta el otro y se pasa de largo y no llego a leerlas me quedo un ratito y les voy contestando a todos los que necesiten las consultas a ver voy a abrir el chat y ahí me van preguntando bueno muchas gracias a todos por los comentarios que me están haciendo espero que les haya gustado en el caso de la escala de tránsito de Oakland si se debe pagar la tasa también si van a estar en tránsito no, no es necesario no es necesario no van a salir al aeropuerto y tienen una escala de una horita de dos horitas no hay ningún problema lo otro es para ingresar porque es una tasa de turismo que se paga además de la ETA esa que se hace ahí está ahí les copio los links denme un segundito les voy a copiar los links y se los pego en el chat este es el link de la parte de los museos está en Nueva Zelanda el OCI Specialist en caso de tránsito en Australia se hace una visa que es gratuita es bastante más fácil pero sí hay que hacer un trámite también se hace online para quien me preguntó por la visa de tránsito a ver si alguno quiere hacer una pregunta habilitándose el audio y preguntando en voz alta más fácil a ver acá Leandro voy cuatro noches a Sydney vale la pena una noche a Blue Mountain una noche dormir en Blue Mountain no no, no dormir a Blue Mountain no pero cuatro noches Sydney ir un día a Blue Mountain puede ser porque tenés tres días enteros dedicale un día a caminar a Sydney para que sea es fundamental para conocer el viaje sino para conocer el viaje digo para conocer la ciudad porque si no te vas a quedar con ganas de Sydney la mejor zona para alojarse en Melbourne me pregunta también Paula la mejor zona para alojarse en Melbourne para mí es la zona de Southbank al sur del río Yarra pero por supuesto que si los alojas dentro de lo que es el rectángulo del centro también estás muy bien ubicado especialmente sobre la avenida Collins esto también estás muy bien ubicado a ver quién más Grupo Australia 2021 bueno fuera de chiste para 2021 en realidad teníamos armado en Tasmania ¿cuántas noches? aproximadamente tres noches tres noches mínimo lo que decía es que teníamos preparado un montón de productos y por supuesto que eran para ahora y no los sacamos ahora porque no tiene mucho sentido pero teníamos armado un montón de circuitos especiales con aéreos circuitos aeroterrestres que los vamos a lanzar en cuanto se pueda vender de vuelta con un montón de combinaciones distintas con Australia con Australia y Nueva Zelanda con Australia y Pacífico cuando digo Pacífico me refiero por ejemplo a las Islas Cook o a Fiji va a haber muchísimo así que se puede ahí van a tener un montón de opciones con aéreo por ejemplo para poder vender también Australia me falta un solo link pasar que es el del medio nosotros ya se los pasé los personajes de Buscando Nemo por supuesto en la Gran Barrera de Coral es muy posible que los vean a todos medusas bucean no la excursión que se realiza a Gran Barrera de Coral se hace justamente en lugares donde se puede bucear y nadar normalmente sin ningún tipo de problema ahí se puede hacer snorkel sin problema ahí no debería haber medusas no debería haber nada así que ahí no no se no se preocupen que pueden nadar tranquilos el que se anima el que no se anima también hay una especie de no es submarino pues como un barco pero que tiene una parte de abajo con ojos de buey y se ve como si estuvieras dentro de un submarino lo que falta los videos ahora les voy a mostrar algunos de los videos después me preguntan las aguadas en el Gold Coast son peligrosas no no peligrosas en cuanto a medusas no a cocodrilos que no hay tampoco tiburones como dije puede haber en cuantieros lugares especialmente los surfistas son los que tienen más peligro por los tiburones porque los confunden con focas o con tortugas pero no peligrosas en cuanto a a cocodrilos y medusas como dijimos en el norte y después ¿qué me está preguntando Cami? ah los personajes buscando a Nemo sí sí eso lo podés ver también en la gran barrera por supuesto el link ya los pasé los tres ahí los tres estarían ya los mandé ahora les muestro si están conectados como un ver en la web en Piamonte los circuitos espero que lo estén viendo bien a ver están viendo bien están viendo la web en este momento perfecto bueno fácil yo abrí la web de Piamonte lo primero que me aparece es esto vamos a entrar de vuelta estoy con la wifi un poquito lenta pero bueno ahí está pongo buscar por país Australia pongo por ejemplo no sé diciembre pongo buscar y ahí me parece por ejemplo el circuito que yo les decía que es el circuito típico de Sydney y Melbourne entre 10 días 9 noches este es el típico 3-3-3 3 noches en cada uno de los lugares le pueden agregar una noche a Sydney al principio y no habría ningún problema después tenemos acá el de Tasmania que tenía y acá uno que tiene Sydney Ace Rocks o sea el desierto y Cairns la gran barrera este no hace Melbourne por ejemplo pero lo que pueden hacer sino también es buscar por City Package en la parte de City Package y directamente como habíamos buscado país Australia ya queda y nos aparece bueno acá los van a ver repetidos esto es por un error del sistema pero tienen el City Package en Gold Coast en Melbourne en Cairns en Sydney en AF Rock cada uno con su categoría diferente no es una acá veo lo de los koalas que me preguntan no es una una reserva que se puede ir a visitar solamente tiene acceso a nuestro operador en la excursión que va a los 12 apóstoles así que no sé el nombre será el eco no sé cuánto de la reserva pero no más allá del nombre no tiene sentido no se puede ir a visitar solamente se hace en el camino a los 12 apóstoles con este operador o sea no no podría seguir como excursión solamente a esto ¿no? traslados por supuesto tienen incluidos los paquetitos los circuitos tienen incluidos todos los traslados la excursión típica en cada una de las ciudades y las noches de hotel que diga el paquete si dice 3 son 3 o 2 lo que incluye el paquetito normalmente son 3 noches en cada lugar y la excursión típica además de eso se pueden agregar las excursiones que quieran la noche que quieran el paquetito es una sugerencia no no es una sugerencia que por supuesto que está armado por nosotros así que es lo que nosotros sugerimos y lo que estuvieron escuchando de lo que yo hablé hoy no es un paquete que agarramos de algún lado y lo subimos así que esto está armado por nosotros el paquetito si es completo es completo pero es tiene lo justo no es que es completo tiene lo justo porque después te queda tiempo siempre yo le dejo tiempo libre para que le puedan agregar lo que quieran que depende del interés del pasajero si le gustan más los paisajes le gusta no sé quiere hacer viñedos quiere hacer otra cosa eso se lo vamos agregando depende del lugar a que haya ido bueno si no hay más preguntas yo me voy a habilitar el video para saludarlos les agradezco a todos por haberme estado escuchando un rato largo bastante más largo del que dijimos que iba a durar pero bueno entre el ruido del principio y todo se estiró un poquitito más les agradezco también por la atención y por mantener el silencio y los micrófonos silenciados por un ratito muchas gracias a ustedes buenísima un beso un beso